Padre, en este glorioso día, comenzamos este día confiando en Ti. Tú que eres el Creador de los cielos y de la tierra y que conoces cada uno de nosotros. Tú nos has llamado por nombre. Tú conoces nuestra dirección. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces a cada uno de nosotros. Y es a Ti que confiamos, Señor, porque Tú tienes el Señor y el poderío de hacer como Tú quieres, Señor. Que se haga Tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amados y amadas, entremos hoy al Proverbios 3, los versos del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si usted está planeando casarse, hacer un negocio, viajar a otro país, comenzar una relación financiera con alguien, usted tiene que entrar a su apocentro, buscar la presencia de Dios en oración y pedirle al Señor dirección. Fíarte de Dios es confiar en Él que Él te dará las respuestas correctas. No te apoye en tu propia prudencia, quiere decir, no creas que te lo sabe todo y que te vaya por ahí de tu cuenta como tú quieres. Muchas de las cosas que nosotros pasamos no la ocasionamos nosotros mismos porque no consultamos con Dios antes de iniciar, especialmente una relación matrimonial. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Quiere decir, hasta por lo más mínimo, usted debiera consultar con Dios. Nosotros tenemos que envolver a Dios cada segundo, minuto y hora de nuestros días, porque Él está siempre presente, siempre disponible. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Consolador, Él es nuestra guía. Entonces debemos reconocerlo a Él, decirle, mañana si Dios quiere tal cosa, iré a tal sitio si Dios quiere. Dios es el que quiere. Dios es el que te dispone a hacer las cosas. Reconócelo a Él en todos tus planes. El proverbio 16.3 declara, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hay personas que están, yo no sé qué lo vivo a hacer. Ay Dios mío, el clima está viviendo loca, loca, que no sé qué, tengo un problema tan grande. Éntrate todo por centro. Señor, encomiéndale a Dios tus obras, cualquier obra, por más pequeña que sea. Y Él te va a enderezar tus pensamientos, Él te afirmará, Él te dirá, esto es lo que tiene que hacer mi hija, mi hijo. Él te enseñará qué hacer. Y dice el Salmo 56.3, en el día que temo, yo en ti confío. El salmista dijo, cuando yo tengo miedo, cuando estoy confundido, cuando no sé qué hacer, Señor, en ti confío. Es el mejor momento para confiar en Dios. Cuando estamos confundidos y no sabemos qué hacer. Porque si tomamos una decisión así, la vamos a tomar mal. Es mejor entrar a nuestro apocentro, hablar con Dios y confiar en la dirección que Él te dé. Isaías 43.3 declara la palabra. Cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni llama alderá en ti. Dios te está hablando en este día. Dios me está hablando. Las aguas, los fuegos, los ríos son problemas. Son situaciones difíciles que solamente Dios puede resolverla. Él dice que aunque pasen por estos, ni te ahogará, ni te quemará, ni te ahogará porque Dios está contigo. Dios está conmigo. Él es nuestro ayudador. Nosotros tenemos que confiar en Él. La presencia de Dios está con nosotros las 24 horas del día. Entonces nos tenemos que confiar en Él con todo nuestro corazón y no apoyarlo en nuestra propia prudencia. Dios está ahí contigo ahora mismo. La presencia de Dios está ahí ahora mismo. Tú escuchas esta voz. Dios está ahí. Dios está aquí conmigo. Él lo dijo que nunca me iba a dejar ni abandonar y que estaría con nosotros todos los días del mundo hasta el final. Y el final no ha llegado. Dios está con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Agerse a la gloria, a la honra y a la honra y a la honra. Aleluya. Y por último, Jeremías 17, 7 declara. Bendito el varón o la varona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el albo plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Ni en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendita eres, bendito eres tú que confía en Dios. Por más que el mundo esté destrozado, quieto, aquí, aquello, allá, mala noticia por aquí, mala noticia por allá, tú tienes paz. Dios está contigo, tus frutos están produciendo, tú eres como un árbol cerca del agua, tus hojas están verdes, tus raíces son profundas, donde la palabra de Dios es el agua viva. Tú no tienes sed, tú no tienes hambre, tú tienes paz y tú tienes gozo porque es el gozo del Espíritu Santo. Confía en Dios en todos tus caminos y Él te guiará, Él te dejará saber si tienes que doblar a la izquierda o a la derecha o seguir para adelante. Pero retroceder para atrás ni para coger impulso en este glorioso día que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo continúen sobreabundando en tu vida en el nombre de Jesús. Amén.